Es como que tenía ganas de hablar y dijo de todo, siempre titulando La Chiquila Grande. Pero además, creo que hay que remarcar que titularon dos personas, una fue La Chiquila y la otra fue La Nata, los dos, y expresándose en contra del gobierno, dos grandes bastiones que defendieron al gobierno. Porque creo que de los famosos, más allá de que Jorge La Nata sea el periodista político más, que más llama la atención, por decirlo de alguna manera, Mirta y Susana fueron las dos grandes famosas que permanentemente estuvieron defendiendo al gobierno. Mirta ayer en su almuerzo dijo que las últimas decisiones que había tomado el gobierno la habían desilusionado, la habían defraudado y desilusionado. Esas fueron las palabras exactas que tuvo Mirta. O sea, dijo dos cosas más que no son menores porque remarcó que la comparación con los países limítrofes. Dijo, no tenemos un muy buen crecimiento en relación a los países que nos rodean. Y también habló de la cantidad de negocios que se están cerrando en la City porteña. Esto se hace notar, y mucho, y la pérdida del poder adquisitivo. La escuchamos. Me pregunto hacerte una pregunta, entonces. El partido, el peronismo se está... La luz hay que pagarla en cuotas. Sí. Los sueldos suben más despacito que los precios. Yo te hago una pregunta a vos. ¿No estás un poquito decepcionada? ¿Qué me preguntás? Sí. Si estoy decepcionada, sí, 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 estoy decepcionada. Sí, sí. A mí me tomó de sorpresa, a mí como a millones de argentinos, ¿no? Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Por eso te lo pregunto. Y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudado. Esto va a salir en todos los portales. Pero me siento defraudado, digo la verdad. ¿Sabes qué? Me da como rabia, como fastidio. Me da rabia que se hayan dejado avasallar así, que no pudieron manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Bueno, hay buenos economistas. Sí, yo soy economista, doy clase en la facu, pero yo creo que es más que la economía. Y la doctora Carrió también está decepcionada, también. Por algo acudió raudamente, ¿no? A casa de gobierno. Habló, se enojó con los supermercados, Carrió. Se enojó con los supermercados. Lo interesante sería que garantice la competencia en la gonda. También yo no voy a los supermercados, pero una persona de mi entorno que va me dice que remarcan. Están con la maquinita remarcando todo el tiempo. Me da rabia, dice Mirta, y me parece que son duras sus palabras, más allá de esto de la decepción y de la desilusión. Como ella dice en dos oportunidades en su mesa, dice no pudieron controlar la situación. Da por hecho un fracaso, ¿no? Porque realmente lo determina de esa manera. Recién nombrábamos a la Nata también. Él también hizo referencia, pero no al gobierno. Hizo referencia directamente al presidente, Mauricio Macri. ¿Cuál es tu principal crítica al gobierno, por ejemplo? ¿Qué es lo que más le criticás? A ver, yo creo que el gobierno tendría que a veces ser más político y menos técnico. No más populista, más político y menos técnico. Creo que tendrían que escuchar más. A veces se encierran y creen que tienen razón y no la tienen. Y a veces hacen boludeces por no escuchar. ¿Tiene buena prensa? Tiene la mejor prensa. ¿Comunica bien? A eso me refiero. No, ¿comunica bien? No, pero hay un mito con lo de comunicar bien. Vos una mala noticia no la podés dar bien, porque es una mala noticia. Por más talentoso que seas, si la noticia es mala, ¿cómo la das bien? ¿Cómo digo bien aumenta al 200% el gas? No hay manera de decirlo bien. No, pero en general, yo creo que no comunica bien. Ahí hay un problema que es que Macri no es un líder político. Macri es un empresario. Macri no es... Por eso no sale a hablar cuando tiene que salir a hablar. Porque no le sale a él hablar. Pero para mí se equivoca en eso. Él tendría que tratar de ser eso. Sí, sí. Acercarse más a la gente. Acercarse más a la gente. Confiar más en su relación con la gente. Ahí está. Están viendo una foto allí en pantalla, ¿eh? Ustedes sabían que la señora Mirta Legrán... Esto tiene que ver con una nota de color, dejando de lado el tema duro del gobierno. Desde ese entonces está diciendo que se retira. Pero ¿sabes por qué se retiraba? ¿Por qué? Porque había entablado una relación con un médico de origen cordobés. Y ya las familias se habían presentado, habían sacado fotos, había anillos de compromiso de por medio. Y ella había decidido dejar las tablas, como se dice normalmente, para dedicarse a esa relación que tenía con este médico cordobés. Entonces claramente fue previo a... A Daniel Tiner. Después ella, en una película, lo conoce a Daniel Tiner, se enamora desesperadamente de Daniel Tiner, deja al médico cordobés, empieza el noviazgo y al poco tiempo se casa. Esa foto de Mirta vestida de novia no es real. Qué linda. No es real. Una producción. Es una producción de una película de ella, porque Mirta acababa de fallecer su papá cuando ella decide casarse. Fallece un tiempo antes y decide, por el luto que ella mantenía, casarse solamente por civil y vestida de negro. Mirta se casó solamente por civil y vestida de negro. Ah, mirá. Esa foto es de una película nada más. Cuando dijiste que dejaba las tablas, pensé que tenía una cerradera o algo por decir. No lo hubiese ido mal tampoco, es una mujer muy enérgica Mirta. Muy enérgica. Sí, la re veo cortando tablas.